En la Asamblea Nacional se presentó la iniciativa de ley de reforma al decreto ley número 1053, ley orgánica del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor. En un sector altamente tecnológico, volátil y siempre en constante evolución, como es el sector de las telecomunicaciones y las industrias TIC relacionadas, es necesario que Telcor disponga de plenas competencias y atribuciones explícitas para la normalización, planificación, regulación, supervisión, fiscalización y control de los agentes económicos regulados, así como para la protección de los derechos de todos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y servicios postales. Asociados a los nuevos desafíos regulatorios, se requiere que Telcor esté erigido sobre una estructura organizacional, flexible, ágil, moderna, prospectiva y congruente con sus nuevas funciones y atribuciones, especialmente en el actual contexto de la economía digital. Esta iniciativa fue remitida a la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos para su debido dictamen. Tiene por objeto modernizar, fortalecer y ampliar las funciones y atribuciones reguladoras de Telcor. La aprobación y promulgación de la presente iniciativa de ley constituirá un sólido sustento indispensable para garantizar y brindarle la flexibilidad y agilidad organizacional necesaria a Telcor para responder de forma efectiva, eficiente y oportuna a los retos cambiantes que impone la dinámica y evolución del sector regulado y las tendencias internacionales. María Nuevo Veleraus, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.